Nos contaron de una fiesta con causa en donde hay que traer regalos, pero vamos a ver bien de qué se trata. Creamos esta asociación que básicamente es una fundación de apoyo para cualquier tipo de temas. ¿Qué queremos hacer? Trabajar a Matamoros cosas como las que traen los políticos, nada más en tiempos de campaña. Pero esto lo queremos hacer definitivo y hacer constante. ¿Qué es eso? Ayudar a quien menos tiene, traer cosas que fomenten la cultura, el deporte y también cosas de diversión y de atracción para las familias. Primero empezamos a hacer la invitación y este grupo ya no es de tres, es un grupo de 30, 40 personas. Quisimos hacerlo generacional, es decir, de amigos de entre 30 y 40 años de edad, que es básicamente la base. Pero esto no significa que en la asociación haya o se puedan sumar menores de 30 o mayores de 40. Pero básicamente así se formó con gente que somos de la misma generación. Muchos de los, por decir socios o miembros de esta fundación, asociación civil, Corazones Fuertes, tienen negocios de tipo de, pues de, para convivir a, para personas jóvenes y no tan jóvenes, donde se vende, pues, bebidas con alcohol, donde se puede convivir y escuchar música. Entonces, pues, como te digo, ¿por qué dije lo de la edad? Porque, bueno, a esto voy. Que quisimos hacer esta, esta actividad para que todos los chavitos y las personas jóvenes y los no tan jóvenes que asisten a lugares de diversión y se quieren tomar una copita y quieren escuchar buena música, este, se acerquen. Y, bueno, estamos tocando Corazones, ¿sí? Entonces, que esta gente traiga a los lugares de acopio, que si no me equivoco son seis, este, que luego en la página podrán, podremos checar. Este, estamos pidiendo que traigan un juguetito, que apoyen con un juguete, que apoyen con algo que pueda traerle una sonrisa a algún niño que no tiene, este, la, que es la solvencia económica, que tiene necesidades y que realmente, pues, a veces ni siquiera tienen un Santa Claus que les pueda dar, dar, dar algo que les pinte una sonrisa en su cara en estas fechas tan bonitas. Entonces, estamos pidiendo a toda la gente matamorense que esto llegue y les toque el corazón, vengan a alguno de estos lugares, les traigan un regalito. Estamos pidiendo juguetes que no tengan pilas, este, juegos de mesa, monitos, muñequitas, peluches, pelotas. También queremos, o sea, digo, pues, en vez de fomentar, pistolitas, esas cosas, no, pues, sería más una pelota de fútbol que, que, que estimule el deporte, no, y las cosas buenas que, que, que hay. Entonces, este, esto es lo que estamos, pues, empezando a, a, a celebrar y queremos que, que esta actividad tenga mucha, mucha, mucho éxito para realmente que sean muchos los regalitos que podamos llevar a, a los niños más vulnerables. Llevar un juguete a estos establecimientos se les va a dar un, un, un pequeño regalo, no sé si algún shot, alguna bebida de cortesía, pero también es recíproco para las personas que apoyen con un juguetito. Esas personas se van a enterar mediante videos y fotos que serán exhibidas en la página. La actividad se planea hacer el mero 24 de diciembre. Eh, tenemos, eh, pensado juntarnos a las 10 de la mañana en una oficina que tiene uno de los compañeros de la asociación, donde ahí se está utilizando como bodega y ahí están llevando los juguetes, porque también nosotros que somos miembros aportamos con 10 juguetitos cada uno y, pues, estamos hablando que ya somos 40 o 50 miembros. Ya tenemos una buena cantidad de juguetes y queremos sumar todos los juguetes que, que done la sociedad civil con este, con este programa. Entonces, este, nos juntaremos ahí el día, el día 24 a las 10 de la mañana y de ahí saldremos, este, camino a las colonias, colonia o colonias que, que, que veamos con más necesidad en nuestro municipio. La red es, es Corazones Fuertes AC en Facebook, este, y bueno, ahí es donde vamos a, a tener, este, toda la información. Y bueno, esta es una actividad de muchas, porque sí la, realmente queremos, este, que, que Matamoros cambie su concepto, ya que nuestra, nuestro lema es que realmente nos dimos cuenta que, que, que tenemos tanto, que es momento de compartir y, bueno, empezaremos a, a hacer muchas actividades, como te lo comenté, de diferentes índoles para traer cosas diferentes a Matamoros. Bueno, para ser parte de una fiesta con causa, lo único que tienes que hacer es en seis restaurantes bar que hay en la ciudad, que puedes buscar en la página de Corazones Fuertes AC en Facebook, eh, investigar cuáles son estos centros de acopio, llegas, pones tus juguetes en una cajota como esta que vas a ubicar perfectamente y después pasas con los encargados del lugar y ellos te van a dar una cortesía por cada juguete que lleves, así que, únete a la fiesta con causa.